Hola mamá, hola mamá, todo el mundo, todo el mundo viene. Esto es emocionante, este es un día realmente emocionante para mí. Jennifer López relata la experiencia que cambió su vida, no podía moverme. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Jennifer López es una de las artistas más reconocidas a lo largo de todo el mundo. Pero la fama también jugó una mala pasada en la cantante y actriz de ascendencia puertorriqueña. En el inicio de su prometedora carrera, López contó en su boletín onde IELU una de sus peores experiencias, que acabaría cambiando su vida en años siguientes. El estrés y el trabajo invadían a Jennifer López en la década de los 90. Su constante participación en grabaciones acabaron por mermar el descanso de la neoyorquina, provocando un ataque de pánico. Su estado de salud empezó a hacer mella en la artista, que vio como no podía reaccionar tras sufrir aquella situación cuando se encontraba sentada en un tráiler. De repente, sentí que no podía moverme, explicó López mientras recordaba aquel momento, provocado por la falta de sueño y de descanso durante esa época. Confesó que solo dormía entre 3 y 5 horas y que aquello acabó por afectarle a nivel físico. Un guardia de seguridad estuvo atento a la situación para llevarla al centro de salud. Cuéntanos qué opinas de la condición de la cantante. Desde entonces, la nacida en Castle Hill afirma que cuida su tiempo de descanso. También sigue otros hábitos para mantener su salud en buen estado, a sus 52 años de edad. Entre otras cosas, la boda entre Jennifer López y Ben Affleck parece que cada día está más cerca. Al menos así lo asegura su entorno más íntimo. La actriz y cantante anunció su compromiso con el actor el pasado 8 de abril y desde entonces todo lo han llevado en la intimidad y poco se conoce del enlace o de si ya tienen fecha. Se revela que podría ser antes de lo que muchos creen. Jennifer López dirá que no tiene prisa por casarse, pero sus mejores amigos piensan lo contrario. La verdad es que si Ben quisiera adelantar los planes y casarse este verano, ella estaría por la labor, aseguran fuentes a este medio. Así que la fecha estaría más en manos del actor que de la cantante. Y es que es Ben el que parece tomárselo con más calma y preferiría esperar hasta el 2023 para decir llegar al altar. Ben está feliz de esperar hasta el próximo año para casarse. Él y su equipo le han dicho a la gente que será un compromiso largo y que están felices de hacer esto juntos sin ningún estrés. Y ella no puede evitar preocuparse de que la boda se cancelará a último minuto, dijeron otras fuentes. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. ¡Gracias!